En el anterior vídeo hemos explicado lo que sería la introducción a este tema 4 y hemos hablado de los conceptos de equidad e igualdad, de un poco de justicia también de refilón y ahora vamos a ver por donde nos habíamos quedado que era el concepto de eficiencia en el sentido de Pareto. Decíamos que una asignación es eficiente en el sentido de Pareto si no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra. Es decir, que el mejor caso, el máximo de la eficiencia se encontraría donde ninguna persona o ninguna empresa, en el caso de que hablemos de empresas, puede mejorar su bienestar sin empeorar el de alguna otra mediante un intercambio. Por lo tanto, si existe una situación en la que al menos uno de los dos consumidores que encontremos en nuestra economía puede mejorar sin que el otro empeore, estaríamos en una situación que no es eficiente. Si alguien puede mejorar sin que otro empeore, no estamos en el máximo de la eficiencia. Porque para estar en el máximo de la eficiencia tendríamos que estar en un punto donde nadie puede mejorar sin que otro empeore. Ahora lo veréis más claro cuando pongamos unos ejemplos. En los apuntes, os he colgado, si pincháis en el nombre de Pareto si no me equivoco, tenéis un enlace para que podáis ver quién era Wilfredo Pareto y leáis un poquito más si os interesa el tema. Y aquí tenemos un ejemplo de esta eficiencia que estamos comentando. Imaginemos una economía en la que únicamente, por simplificar, tenemos solamente dos consumidores y dos tipos de bienes. Es decir, los consumidores serían Jaime y Cari y los tipos de bienes que pueden consumir serían alimentos y vestidos. La A de alimentos, la V de vestidos. Nos dicen que la asignación inicial es de siete alimentos para Jaime y un vestido, una unidad de vestido. Y para Cari, la asignación inicial sería de tres unidades de alimentos y cinco unidades de vestido. Y ahora nos dicen, ¿pueden mejorar? ¿Es una asignación eficiente esa asignación inicial? Pues depende. ¿Y cómo puedo yo saber si alguno de los dos puede mejorar sin que el otro empeore? Pues me tengo que fijar en la relación marginal de sustitución. Es decir, tengo que ver cómo valora cada uno de los consumidores los bienes en función del otro bien. ¿Cómo valoro los vestidos en función de los alimentos? Para Jaime tenemos que la relación marginal de sustitución inventada, vamos a suponer que es un medio de los vestidos por los alimentos. Por lo tanto, Jaime, como su relación marginal de sustitución es de un medio, esto quiere decir que valora más el vestido, que solamente estaría dispuesto a renunciar a medio vestido por aumentar en una unidad los alimentos. Mientras que Cari, su relación marginal de sustitución es de tres unidades. Estaría dispuesta a renunciar a tres vestidos para poder aumentar en una unidad más los alimentos. Si está dispuesta a renunciar a tres vestidos por una unidad de alimento, quiere decir que valora más los alimentos. Por lo tanto, si yo, mediante el comercio, hago que intercambien que Jaime renuncie a una unidad de alimentos y se la ceda a Cari, Cari aumenta en una unidad sus alimentos, Jaime reduzca en una unidad sus alimentos y lo intercambien por un vestido. Por lo tanto, Jaime aumenta en una unidad de vestido y Cari renuncia a una unidad de vestido. Ellos van a querer hacer eso. ¿Por qué? Porque Cari prefiere los alimentos, prefiere aumentar en una unidad sus alimentos y renunciar a una de vestido. Y Jaime no le importa, renunciará a alimentos para aumentar las unidades de vestido porque valora más los vestidos. Por lo tanto, la asignación final sería que Jaime tiene seis unidades de alimentos y dos de vestido y que Cari tiene cuatro unidades de alimento y cuatro de vestido. Es decir, ha aumentado su unidad de alimento, Cari, sus unidades de alimentos y ha reducido sus unidades de vestido. Y Jaime, al revés, ha aumentado sus unidades de vestido y ha reducido sus unidades de alimento. ¿Vale? Pasa de siete a seis alimentos y de uno a dos vestidos. Y Cari pasa de tres alimentos a cuatro y de cinco vestidos a cuatro. ¿Esta asignación final es eficiente? Pues no puedo saberlo. ¿Por qué? Porque tendría que saber de nuevo su relación marginal de sustitución. Lo único que puedo saber ahora mismo es que, dada su dotación inicial o su asignación inicial que tenían, ahora se encuentran en una situación mejor. Ambos han estado dispuestos a intercambiar. Y esto lo sé simplemente viendo sus relaciones marginales de sustitución. Si las relaciones marginales de sustitución de ambos individuos son distintas, quiere decir que nos encontramos en una situación ineficiente. Y para que esa situación sea eficiente, las relaciones marginales de sustitución tienen que ser iguales. Cuando se encuentren en esa situación en la que las relaciones marginales de sustitución sean iguales, ambos consumidores se encontrarán en una situación eficiente. Habrá una asignación eficiente desde el punto de vista del intercambio. Pero ahora, teniendo esta información de la asignación final, aún no lo puedo saber porque ya no sé cuál es su relación marginal de sustitución nueva. Me la tendrían que volver a dar. Probablemente, si nos fijamos en las relaciones marginales de sustitución, podemos pensar que, dado que Jaime tenía muchos alimentos y muy pocos vestidos, y dijimos en temas anteriores, en la asignatura pasada, que cuando tenemos mucho de una cosa y poco de otra, estaremos más felices si tenemos variedad. No sé si os acordáis. Por eso, esa relación marginal de sustitución tiene sentido. Que si tiene pocos vestidos, pues que su relación marginal de sustitución sea de un medio, porque preferiría tener algo más de vestido y algo menos de alimento, ¿vale? Tener un poco de variedad en su consumo. Y Cari, al revés, tiene más vestidos que alimentos, por lo tanto, su relación marginal de sustitución, aquí también tiene sentido. Valora más los alimentos, preferiría tener algún alimento más y algo menos de vestido, ¿vale? Bueno, dicho esto, espero que hayáis entendido este ejemplo. Si tenéis dudas, ya sabéis, me podéis consultar en las tutorías que programaremos, o bien a través de e-mail o cualquier otro medio que vayamos acordando. Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir para que haya eficiencia en los mercados? Pues tiene que ocurrir lo que acabamos de explicar. En primer lugar, que haya eficiencia en el intercambio. Cuando yo hablo de eficiencia en el intercambio, me refiero a que haya eficiencia por el lado de la demanda, es decir, en el lado del consumo, que es el ejemplo que acabo de poner. Pero no solo tiene que haber eficiencia en el lado del consumo, sino que también se tiene que cumplir la segunda condición, que sería que haya eficiencia en el uso de factores productivos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que también haya eficiencia por el lado de la oferta, no solo por el lado de la demanda del consumo, sino por el lado de la oferta, por el lado de las empresas. También eso lo veremos en la segunda parte de este tema. Que haya eficiencia en el uso de los factores productivos, por el lado de la empresa, de las empresas. Y en tercer lugar, pues que haya eficiencia en el mercado de productos. Es decir, que se cumpla la eficiencia por un lado, por otro y a la vez. Esto lo veremos al final del tema. Más cosas. Pues empecemos con la eficiencia en el intercambio. En esta parte del tema vamos a ver un concepto nuevo, que es la caja de Edward. Y que es importante que entendáis, porque es uno de los conceptos clave de este tema. ¿Qué es la caja de Edward? La caja de Edward es una caja que pretende representar el equilibrio general en una economía de intercambio. Es decir, vamos a representar ese equilibrio que se produciría por el lado del consumidor, de los consumidores, por el lado de la demanda. Para ello, suponemos que existen únicamente dos consumidores, por simplificar en nuestra asignatura, dos consumidores, le hemos llamado a Andrés y Javier, que existen únicamente dos bienes, que serían, en nuestro caso hemos puesto discos y libros, en el libro de Pindy me parece que siguen usando el tema de ropa y alimentos, y que tendríamos unas dotaciones fijas de discos y de libros. Es decir, que en esta economía, que nos hemos inventado, solamente se van a producir 10 discos y 8 libros. Y ese es el máximo que pueden consumir entre Andrés y Javier. No pueden consumir más. Y van a agotar el consumo, es decir, van a repartirse todas las unidades entre Andrés y Javier. No va a haber ningún bien que se quede sin consumir. Si Andrés tiene 5 discos, Javier va a tener otros 5, para que sumen esos 10 del total de la economía. Si Andrés tiene 3 libros, Javier va a tener 5 libros, porque el total de la economía son 8 libros. Es decir, que tienen que sumar lo mismo, lo que consuma uno o lo que consuma el otro, con la dotación total de esa economía. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir un proceso de intercambio hasta agotar todas las ganancias mutuamente beneficiosas, hasta encontrar ese punto de equilibrio. Para ello lo que hacemos es representar esa caja, que como veréis, a la izquierda y abajo, estamos representando al consumidor que se llama Javier. ¿Vale? Estos ejes... Perdona, es que estoy con dos pantallas. Tengo... y ya, me estoy liando. Aquí, en el eje de la Y, para Javier, tendríamos desde 0 hasta 8 libros. ¿Vale? El eje de la Y va a representar los libros, desde 0 hasta 8 libros. Y en el eje de la X, vamos a representar el número de discos, desde 0 hasta 10. Si Javier consume 10 discos, Andrés debería de consumir 0, porque el total de discos en esta economía era de 10. ¿Vale? Si Javier consume 8 libros, Andrés va a consumir 0, porque el total de libros en esta economía era de 8. ¿Vale? Lo tenéis en la diapositiva anterior. Y ahora... Esto lo vais a tener que dibujar en los ejercicios, o sea que ir practicando. Tengo que dibujar desde 0 hasta 8 puntos, porque 8 es el máximo. No me puedo pasar de 8. Tengo que dibujar desde 0 hasta 10 libros, porque 10 es el máximo de libros. Y ahora en el otro lado de la caja, estamos representando Andrés. El origen de los ejes para Andrés es como si hubiéramos rotado los ejes de Javier, ¿vale? Y tuviéramos el 0 arriba a la izquierda. Aquí comenzaría el origen de Andrés. Por lo tanto, en el eje de la X para Andrés vamos a tener desde 0 hasta 10 discos, que es el máximo que se puede consumir en esta economía, porque no hay más de 10 discos. Y en el eje de la Y para Andrés, desde 0 hasta 8. ¿Vale? Mide lo mismo el eje de la Y para Andrés que para Javier. Y mide lo mismo el eje de la X para Andrés que para Javier, porque es el máximo de la dotación que hay en esa economía. Aquí me estoy enrollando mucho, lo estoy explicando muy despacio, pero es que es una cosa que muchas veces luego en el examen llegan algunos estudiantes y hacen una caja que no tiene sentido ninguno y que no cuadra por ningún lado. ¿Vale? Por favor, prestad mucha atención a esta parte. Entonces, tenemos varias dotaciones que se han representado aquí. La dotación A, la dotación B y la dotación C. Si yo estoy en el punto de la dotación que hemos dicho, que se denomina A, en esa dotación quiere decir que Andrés va a tener 7 discos y 2 libros. ¿Vale? 2 libros. Mientras que Javier va a tener 6 libros y 3 discos. ¿Cómo sé yo si mi caja de Azure está bien? Pues porque los discos de Andrés y los de Javier tienen que sumar 10, que es el total de lo que se ha producido en la economía. Y los libros de Javier y los de Andrés tienen que sumar 8, porque había 8 libros en total en esta economía. Pues vamos a comprobarlo. 7 discos de Andrés y 3 de Javier suman 10. Bien. 6 libros de Javier y 2 libros de Andrés suman 8. Pues lo hemos hecho bien. Esta caja está perfecta. La dotación B. Pues la dotación B, comparada con la A, quiere decir que Andrés habría renunciado a un disco, pasaría de 7 a 6 discos y Javier se habría apropiado de ese disco. ¿Vale? Es decir, habrían intercambiado. Andrés había renunciado a un disco y Javier habría podido consumir un disco más. Mientras que en cuanto al número de libros, no ha variado nada. Javier sigue consumiendo 6, Andrés sigue consumiendo 2. ¿Vale? Respecto a la situación, a la dotación C. Porque en este caso, Javier habría renunciado a un libro, pasaría de 6 a 5 y Andrés consumiría ese libro de más. ¿Vale? Pasaría de 2 libros a 3. Y en cuanto a los discos, comparado con la situación B, estarían consumiendo el número 6 para Andrés, 4 para Javier. ¿Vale? Si vuelvo a sumar, 5 y 3, 8. Pues 8 libros total. Y discos 6 y 4, 10. Sigue estando todo. Perfecto. ¿Vale? Esta caja está bien dibujada. Más cosas. Esto es lo que acabamos de comentar. ¿Vale? Y nada, nos quedamos aquí por ahora.